y el you're the one no? no, el this is the one that I want el que hay dice lo que dice lo dije darle no,coma ho 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 nunca dijo lo hice riendo,pero no madre Está como este, se ve tres gallos ahorita en el ensayo que un poco ponen un huevo a la caída. Salió con escuela activado. Alarga la ultima un poquito. Brenda no te escribías. Miro para al lado y Brenda no está escribiendo. ¿Ya? Sí. Mira como tú me hablas. ¿Ves? Vamos a soltar esta vaina. ¿Qué es ahora? ¡Toma, není! ¿Qué es ahora que yo digo? Vamos ya, amigo. ¿Vamos? 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 ¿Vamos, amigo? ¿Vamos, amigo? Oye, amigo. Pero come tranquilo. Ya queda grande primero. Ah, pues, mamá. Vamos a sacarlo juntos. Teni. ¡Vamos! ¿Quién va a hacerlo hoy a ascendir? ¡Este! ¡Este! ¡Él! ¡Vamos! 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 I don't want to eat Gracias, Diomari Esto es para hoy Ya terminé el indice Esto era para hoy Ya sobró comida No, bueno, te coges un poco que deje de mía Yo no comí la mitad de más Jonathan No te la ves Jonathan ¿Dónde es Richard? ¿Dónde es Richard? ¿Dónde es Richard? Y yo le envié un plato de comida a... ¿Y cuándo me fotógame? Ay, verdad que tú vas después ¿Te gusta el tono de... ¿Te gusta el tono de... Sí, pues está ahí No, no, eso está ardilla A ver, muchachos los daba de su tacas en la misma mano ¿No? Oye, Cindy Oye, Cindy Oye, Cindy No, yo lo puedo hacer, pero... ¿Para qué? No, no me metes en ese compromiso, Marquito, fíjate eso Oye, Cindy A ver, suena mejor, suena de la voz Lozano Pásalo J...K Viene el próximo Dale, que esto rápido Dale, Jonathan J...Q y Jonathan ¿Qué cantabas? Eso. Y todo abajo. Es la madre de este coro, no se acaba. Si hay problemas, son muy largos. Hasta que tú oigas. No, y falta otra canción. Está la otra todavía. ¿Cuántas otras más? Son Mery. Vamos, Mery, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tienes ánimos, son las nueve. No jodas. Maquito. Este, canta tu primero. Y él va a hacer la voz abajo. Si, para que él se vaya debajo de él. Adiós. No, pero... No, 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 no. Y yo no le voy a dar la voz. Y yo no le voy a dar la voz. A ver. Ahora vamos, uuuuu. El yo, yo, te va a hacer lo de entremedio. Ok. Ah, yo hago... Y él dice en la otra parte. ¿Qué es esto para hacer? Si. Son de que eso es a voces. 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 Son de que eso es a voces.